¡Muy buenas a todos peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Vale la pena comprarse las ofertas de skins o brawlers por dinero en vez de por gemas? Oficialmente sí, vale la pena por supuesto Pero ahora mismo ¿Vale la pena gastarse dinero en Brawl Stars? Por mi parte, no Actualmente peceritos, en la tienda tenemos la nueva skin de Mech Escarabajo Y bueno, el pin este, que esto ya no sé qué le pasa Yo ya no sé si me están vacilando Pero bueno, me da igual El pin lo vamos a obviar Nos quedamos con una skin que vale 3,99€ Si ese dinero tú lo pasas a gemas Son unas 69-70 gemas ¿Por qué? Porque si tú te vas a la oferta Pues vas a ver que 80 gemas son 4,99€ 30 gemas son 1,99€ Son 3€ de diferencia Esos 3€ de diferencia son 50 gemas Por lo tanto, si tú de esos 3€ le quitas 1€, ¿vale? O sea, 3,99€ son 2€, pues más o menos serían unas 65-70 gemas Por lo tanto, ¿Sirve comprarse esta oferta por 3,99€? Realmente sí, ¿por qué? Porque si tú eres de esas personas que sí o sí se va a comprar gemas para tener una skin Pues esto te sale más barato La skin de Mech Escarabajo, si no recuerdo mal, va a valer 79 gemas Yo pienso que está muy bien, ¿vale? Porque pienso que, a ver, bueno, la skin de Mech está bien, ¿vale? O sea, no mata Pero lo que mola de esta skin es el robot, ¿vale? El robot cambia completamente todo E incluso la espada, parece una espada láser de color azul Que es una maravilla Claro, esto vale dinero de verdad El problema de esto que yo estoy viendo Es que desde hace unos meses Están poniendo siempre ofertas con dinero Y es como que, ¿qué ha pasado? ¿En qué momento? ¿Y por qué? De repente todas las ofertas las ponen Primero con dinero Y después, cuando termina la oferta La vuelven a poner Pero con gemas a su precio original Quiero decir, no entiendo qué es lo que ha pasado No sé por qué Y desde entonces, claro, la gente dice que Ahora mismo Supercell necesita dinero Y ahora es cuando yo te digo No es que necesite dinero Sino que te dan la oportunidad Digo y pienso yo Te dan la oportunidad de comprarte Pues una skin o un brawler Pues más barato Pero espérate Porque si yo voy a mi cuenta Más pequeñita Atentos a la oferta que tengo yo en la tienda Que claro ¿What? Claro, vamos a ver Yo ahora aquí tengo 25 euros Una oferta en la cual tengo Un brawler legendario Con su skin Y es como 25 euros Y yo te digo una cosita La oferta realmente está muy bien ¿Vale? ¿Veis que pone valor por dos? Es verdad Un brawler legendario Cuesta unos 35-40 euros Si tú te los quieres comprar con gemas Esto es lo que vale un brawler Es así, ¿vale? Vale unos... Pues eso Unos... Sí, lo que te acabo de decir 35-40 euros Pero claro Si después sumas La oferta de me Pues... Pues sí Bueno, a ver No sería oferta por dos Porque realmente serían Más o menos Unos 43-45 euros Lo que vale la oferta Pero sí Sería más o menos Oferta por dos ¿Merece la pena comprarse esto? Sinceramente Por mi parte Yo os diría que no ¿Vale? Yo os diría que no Yo claro La skin Sí que me la quiero comprar Porque la skin Me parece muy chula La skin me parece muy guapa Y si encima la puedo comprar Por lo mismo ¿Vale? Porque yo ahora mismo No tengo gemas Pues tengo que comprarme gemas Pues en vez de gastarme el dinero En comprarme gemas Me gasto el dinero En comprarme la oferta ¿Es lo mismo? No ¿Por qué? Porque ese dinero Tú no lo consigues en el juego ¿Sabes? O no Lo tienes que tener tú En tu tarjeta O en Paypal O lo tienes que tener En las tarjetas de regalo Pero Si tú Tienes gemas Porque las has ganado En el pase de batalla Entonces Sí que puedes conseguir Las cosas Gratis Gastando las gemas del juego Es Es como que Me gusta Pero no me gusta Sea como sea Pedritos Yo ahora mismo Voy bastante bien Con el tema del pase Es verdad que ahora mismo Casualmente Tengo Pues las misiones Con Mech Y vamos A Ballon Brawl Casualidad No lo creo La verdad Así que me gusta Pero realmente Lo estoy haciendo Todo Hoy Han salido Creo que Una, dos, tres Cuatro O cinco Misiones nuevas Así que Estupendo Y me han salido Las dos diarias Así que estupendo Todavía más Pero yo voy Bastante mamadísimo Ahora mismo Tengo Veintinueve cajas Tengo la skin De Ibi Espinosa Que todavía No la he pillado Soy bobo Pero voy a comprarme La oferta Voy a poner el código De Wiza Que creo que solamente Lo he puesto una vez Y voy a comprarme La skin De Mech Escarabajo Vamos a ello Perfecto Pues aquí va a salir Ahora Pues muy bien Aquí la tenemos Pedritos Así que Vamos a comprarla ya A ver que pone Adquirido Ok Está como muy oscura Tengo miedo Vale La compra de esta oferta Ya está en progreso Pero si ya la tengo En teoría Vale Perfecto Nos ponemos A Mech Escarabajo Y la vamos a probar A ver el mapa Claro El mapa este Creo que no ayuda mucho Pero bueno Es lo que hay Pedritos Es lo que hay Decidme por favor A vosotros os gusta Esta skin Yo pienso que está Bastante bien La verdad Yo pienso que está Bastante bien Pero si que es verdad Que creo que ahora mismo No va a haber Muchísima gente Con esta skin Sinceramente yo creo Que no va a haber Casi nada No Empecemos Porque siempre hay Un mortis Por favor Siempre tiene que haber Un mortis De verdad Por favor No podemos banear A los brawlers Eso sería brutal Tío Que básicamente Nunca nos salga Un brawler Sabes o no Que por cuenta Podamos escoger Brawlers Para Mira, mira ¿Habéis visto el láser? Ah, mira Si yo también Tengo un mortis Bien, mortis Bien Te quiero Vale Ese mortis Está por aquí Ojo Vale Vamos a defender esto Vale He gastado el gadget Me sirve Perfecto Bien Y mortis Boom ¿Dónde vas, chico? ¡No! ¿Quieres volver a jugar conmigo, mortis? Pues venga, sí Has jugado muy bien No sé qué decirte La verdad No sé qué decir La verdad Estoy ahora mismo Conmocionado Estoy ahora mismo Conmocionado ¿Quién es mocionado? Pues no lo sé Vale, bien Bien Me gusta lo que veo Esto era un pase Realmente Esto era un pase Y realmente El pase ¿Qué? Mortis Mira, me cago en tu abuela ¿Será asqueroso? Siempre tiene que hacer lo mismo Tío Voy a ponerle la cara De eres bobo ¿O qué? Siempre tiene que haber El típico bobo Que hace lo mismo Tío Siempre igual Siempre igual, tío Espera Déjame ponerte El emote este De bobo ¿Eres tonto? ¿Quieres marcar normal, chico? ¡Uuuh! Siempre 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 me venen a mí, tío Siempre me venen a mí los tontitos Siempre venen a mí los tontitos Perfecto Perfecto Con cuidado No, 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 no No me dejéis solo Que a mí Yo no puedo hacer nada, eh Yo no puedo hacer nada, eh Ya os lo digo yo Tu casa ¿Quieres marcar, chico? Ay, por el amor de Dios, Mortis Me estás poniendo muy nervioso, eh Me estás poniendo muy nervioso Voy a volver a darle Bien Mortis, vete Por favor Mortis, vete Vete, Mortis Mortis Mortis, pírate No quiero jugar contigo Vete, por favor Fuera Largo Hola Adiós Estas cosas no pasan casi nunca, eh Que la gente vuelve a darle para jugar Estas cosas no pasan, eh Me parece correcto No, uju, no Bien Bien Perfecto Tenemos aquí al señorito Oh, baby Oh Holy moly Aparta Perfecto 3.480 Pues no está mal, ¿no? Aparta Eh, claro Es que Meg Meg Hace muchísimo daño Peceros Meg hace muchísimo daño Cuando es robot Cuando no es robot Es un zurullo Yo siempre he dicho lo mismo Pero es que es verdad Es verdad Vale, perfecto Somos robotito Me sirve Hacemos el gadget Me sirve Uy, 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 uy A ver, a ver A ver, hacemos esto La pasamos Hacemos esto ¡Aparta! No No, no quería marcar, eh No os preocupéis No quería marcar porque Mentira Quería marcar Pero obviamente era Era bastante difícil Perfecto Volvemos Perfecto Madre mía Del amor hermoso Qué malos que eran, ¿no? O nosotros muy buenos No sé yo, eh Vale Eh, aprovecho Ojo Si ganamos esta Ya me he hecho las misiones Del día de hoy Con meques cara abajo Pues no está mal, ¿no? Vamos a ver qué tal Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale, vale La tengo, la tengo, la tengo Vale, no la tengo porque voy a tener un Carl Y el Carl me mata Me mata fácil Me mata muy fácil Me mata muy fácil Carl, Carl Carl, no, tío No, 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 no Vale, tenemos el robot Me sirve, con cuidado Vale Es muy fácil Bien, para tu casa Vale, bien, bien Estamos bien Más o menos estamos bien Vale No, no te creo No Bueno, 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 bueno Está bien, está bien La mato Me sirve Ahora necesito Necesitaría matarlo O sea, ganar Si gano Oh He gastado la super para nada Bobo Perdón Ahm Ok 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 Cuando sales De verdad Que es lo más horrible Del mundo Bien ¿Quieres marcar por favor? Este chico es bobo, tío Este chico es bobo ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Si ya sabías Que no ibas a marcar Tío Ay, de verdad Marca por favor Bien Se le ha pasado con super Porque realmente Como ahora Sigo sin la super No sirve para nada Tener ahí la super ¿Sabes? Mortis Marca Marca por favor ¡Qué bueno que eres Mortis! Ostras Perfecto Pues la tengo Petritos Yo no digo nada Ellos quieren volver a jugar Pero no Yo ya he completado Mis misiones 540 puntitos Así de guays Mech Está guay Mech normal Bueno No está mal Lo que mola es el robot Así que nada ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Os gusta la skin? ¿Os ha gustado el gameplay? Pues ya tú sabes Así que nada Petritos Yo dejo el vídeo por aquí Como siempre espero Que te haya gustado Y te haya entretenido El vídeo de hoy Si es así Agradecería un montón Un pedazo de me gusta Suscríbete Y activa la campanita Así que para nosotros Nos vamos yendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Jiji Prr 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 Prr